Bueno mis fabulosos y aquí estamos para hacer la resolución del sorteo de los primeros mil suscriptores que han llegado al canal. La verdad es que en primer lugar quiero darle las gracias a todos los que participaron, gracias a las personas que por las diferentes redes se acercaron a darme las felicitaciones. Hay gente que simplemente me escribió felicitaciones y que no está participando en el sorteo. La verdad es que muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo. Bueno como pueden ver aquí voy a estar sacando el ganador con la página de Sandra Cires Art y lo que tenemos que hacer es agarrar la dirección, el link perdón, del sorteo y pegarlo aquí en la página y pasten. Y entonces le damos aquí, aquí lo que vamos a hacer es acargar todos los comentarios y como pueden ver 23 comentarios del sorteo. Entonces vamos a darle a este botoncito aquí a ver quién es la fortunada ganadora o ganador. Bueno y la ganadora es Claudia Mena Bernal, como pueden ver tiene un solo comentario, vamos a ver cumple los requisitos. Soy Claudia Mena, soy menor de edad pero tengo permiso de mis padres, te veo desde Alcalá, es de un pueblo aquí cercano de Sevilla, me encantan todos tus videos. Y ya les gustaría que hicieran más videos donde de tips de salud y alimentación para tener una mejor piel. Un besazo. Bueno Claudia, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por participar. A las demás señores no se pongan tristes porque la verdad es que estoy preparando otros sorteos y la verdad es que vienen bastante, bastante buenos. Así que nada, muchísimas gracias a todas por participar y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.